Hola, estimados estilócratas. El atractivo no se trata sólo de atraer mujeres. También se trata de parecer fuerte, masculino y, sobre todo, de sentirte bien contigo mismo. Cuando se percibe a alguien como atractivo, podemos decir que es más abierto y accesible. Pero la edad puede ser un impedimento. Cuando los hombres sobrepasan los 40 años, se sienten inseguros acerca de su imagen. Hoy, en Estilocracia, te daremos unos consejos para ser atractivo en una edad madura. Confianza. Una de las mejores cosas de envejecer es que has pasado por muchas experiencias en la vida y eso te ha vuelto mucho más seguro. Asegúrate de capitalizar esa confianza y deja de preocuparte por la opinión de los demás. Has comenzado eliminando viejos hábitos y te das cuenta de que estás en el mejor momento de tu vida. Cuida tu piel. Ya sea que quieras mantenerte atractivo para tu esposa o estés buscando una nueva pareja, el cuidado de tu piel debe ser algo importante. Los hombres que cuidan su piel en sus 30 y 40 años se encontrarán con una condición mucho mejor cuando lleguen a los 50 y 60 años. Puedes comenzar usando una mascarilla facial y continuar con una loción que retendrá la humedad. No te olvides de las cremas. Consulta los productos con los ingredientes adecuados. Cuida tus dientes. Al igual que muchas otras cosas, el tiempo pasa factura a los dientes de los hombres mayores. No tener dientes sanos es un factor significativo para las mujeres. Asegúrate de hablar con tu dentista si solías fumar o descuidar tus dientes en el pasado. Cuida tu cuerpo. Nada hace que un hombre parezca mayor si lleva mucho sobrepeso extra, especialmente en la cara. Si comienzas a tener papada, debes reconsiderar cómo estás cuidando tu cuerpo. La cosa número uno que puedes hacer para controlar tu peso es vigilando lo que comes. Asegúrate de prestar atención. Tampoco se trata de privarte de ciertos placeres culinarios. La segunda es hacer ejercicio. Es importante que no te concentres en una sola cosa. Si generalmente haces cardio, intenta agregar algo de entrenamiento con pesas. Considera teñirte el cabello. Muchos hombres comienzan con las canas a esa edad. Esto no tiene por qué ser un problema. Si tienes planeada una cita o un evento, no hay nada de malo en teñirse el cabello. Este consejo es especialmente relevante si te han salido canas prematuras o si tienes entre 50 y 60 años. Te recordamos ir a un salón de belleza especialmente masculino y hablar a detalle de qué aspecto quieres tener. Básicamente, transmitirles que deseas mejorar su aspecto a través de un color que le convenga. Si no estás casado, considera salir con alguien. El primer paso es que descubras cómo lucir presentable. Las mujeres a menudo suponen que un hombre mayor ya no está disponible. Comienza usando camisas y pantalones casuales y de colores neutros. Que demuestren que te preocupas por ti mismo y que no te has rendido en busca de una nueva pareja. El otro aspecto de tu apariencia que debes observar es en tu aseo. Una vez que tengas cubierto tu guardarropa y tu aseo, asegúrate de sonreír e interactuar con la gente para demostrar que estás disponible. ¿Rebasaste los 40 y eres soltero, divorciado o viudo? Ten en cuenta estos consejos y si eres más joven, para llegar a esta edad en tu mejor condición posible. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocasia. Donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.